Introducción Parte principal Cuerpo de la canción Parte principal Cuerpo de la canción Estribillo 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 Parte principal Cuerpo de la canción Otra vez Cuerpo de la canción Estribillo 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 Intermezzo 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 Parte folk Parte folk Chalalala Parte folk Parte folk Parte disco 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 Parte blues Parte blues Parte blues Parte blues parte el plomo el trivillo bien tanguero el trivillo que yo sé